Buen día, amigas y amigos. Estamos hoy con Gerardo Pisarello para hablar del conflicto de Ucrania. Gerardo Pisarello es diputado español por En Comú Podem, doctor en Derecho, profesor en la Universidad de Barcelona, miembro de diferentes movimientos sociales y escritor, entre otras actividades. Gracias, Gerardo. Nuestro invitado forma parte de la mesa del Congreso y participa en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Para hacer esta entrevista, para conversar con Gerardo Pisarello, estamos con Antonio Carballo, desde Londres también, y quien les habla, Juana Pérez Montero, desde Madrid. Muchas gracias, Gerardo. Bienvenido a Presenza. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es el tema de toda la semana, desgraciadamente, la invasión de Rusia a Ucrania. Hay mucho asombro en no pocos sectores, pero no es algo que no se podría prever, yo creo. No sé qué opinas, cuál es la situación, qué análisis haces de cómo se está viviendo esto dentro de la política, del medio del ámbito político y también quizás en la calle. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, yo creo que en este momento, digamos, hay mucho... la gente está muy impactada por el hecho de la invasión. Creo que muy poca gente pensaba que Putin podía lanzar un discurso tan duro y tan agresivo como el que lanzó el día 21 de febrero, sosteniendo que Ucrania no tenía derecho a existir, que eso había sido un error en realidad comunista de la visión bolchevique. Bueno, con un discurso nacionalista prorruso muy duro y luego lanzarse con una invasión del conjunto del país. Muy poca gente esperaba que eso se produjera. Ahora bien, también es cierto que, como está diciendo mucha gente, a pesar de que esto no se condice con un Putin, que en el pasado mostró ser un hombre muy calculador en lo que hacía, tampoco parece muy sorprendente, porque aunque Putin aparece como culpable de esto, pues ese es el producto de la agresión y de la arrogancia continua del bloque occidental, de los Estados Unidos, de la OTAN y finalmente de la propia Unión Europea, respecto de las necesidades de seguridad que planteaba Rusia. Hace tiempo que Rusia, desde tiempos de Gorbachev, pero luego con Yeltsin y luego con el propio Putin, pues no veía claro lo que pasó después del fin de la Guerra Fría, tener misiles y armas nucleares prácticamente en su frontera, le parecía algo que no era aceptable. Pensemos que no lo hubiera sido tampoco, por ejemplo, para Estados Unidos, tener una situación similar en México o en Canadá. Y a pesar de todas esas situaciones, yo creo que no se hizo ningún esfuerzo por atender mínimamente las necesidades en materia de seguridad que Rusia planteaba. Esto lo reconocieron militares alemanes, diplomáticos que habían tenido relaciones con Rusia. Obviamente nada de eso justifica en lo más mínimo esta decisión, como digo, de Putin, que es una decisión que no solamente vulnera el derecho internacional, sino que está generando una situación devastadora, poniendo en vilo a toda la población en Ucrania, generando una situación internacional que está siendo condenada de manera prácticamente unánime por muchos países en Naciones Unidas, y por lo tanto hay mucho nerviosismo, porque una vez que el genio de la guerra se saca de la botella, pues uno no sabe cómo puede volver a entrar. Entonces es una situación muy delicada en la que no sabemos qué puede pasar mañana, tampoco sabemos cuál es la información de la que podemos confiarnos, porque tanto por parte de Rusia como de muchos medios de comunicación occidentales se dicen cosas que uno no sabe si son simplemente propaganda o que son hechos que se puedan constatar. Pero yo en ese sentido sí estoy muy cerca de la posición que está sosteniendo, por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que insiste que a pesar de todas esas enormes dificultades, pues lo que hay que pedir es que callen las armas, el alto el fuego, que las tropas rusas puedan efectivamente retirarse, que las tropas en general vuelvan a los cuarteles, que se reactiven las vías diplomáticas, y sobre todo que se dé alguna salida humanitaria, alguna salida de asistencia material, de asistencia sanitaria, a esas miles de personas que están, digamos, huyendo de estos escenarios bélicos, personas que van a acabar buscando refugio, y que están buscando refugio en otros países, y me parece que esa es la principal, digamos, urgencia en este momento, cómo conseguir que las armas callen, cómo conseguir que la agresión de Rusia se detenga, y que entremos en un escenario en el que la diplomacia pueda hablar, y en el que la paz siga siendo la única solución, porque obviamente la guerra no es el camino. Antonio. Bueno, lo que pasa es que Gerardo ha respondido a mi pregunta, porque lo que yo pensaba preguntarte era cómo hemos llegado a esta situación, y si acaso se pudiera haber evitado, ¿qué te parece? Sí, claro que se pudiera haber evitado. Yo estoy pensando en un personaje que en su momento no fue lo suficientemente valorado, como Gorbachev, ¿no? Cuando cae la Unión Soviética, Gorbachev defiende una política muy valiente, incomprendida en su tiempo, pero él propone un esquema de seguridad en el que Rusia y Europa participen de una casa común, ¿no?, de seguridad compartida, donde por lo tanto se pueda compartir, digamos, dentro de esa seguridad, se incluya, por ejemplo, la desescalada armamentística, la desnuclearización, y luego proyectos comerciales incluso compartidos, ¿no? Pero eso no se acepta en ningún momento, es decir, lo aceptan formalmente, los líderes, incluso expresidentes norteamericanos, le aseguran a Gorbachev que eso se iba a producir, que la OTAN no se iba a expandir hasta las fronteras de Rusia, que se iba a garantizar unas condiciones mínimas de seguridad para Rusia, y eso no se produce, eso no se produce de ninguna manera, se aprovecha la debilidad rusa en ese momento, digamos, para avanzar en una política expansiva militarista, que ya digo, Estados Unidos no hubiera aceptado en ningún caso, no ya solo en sus fronteras, sino en lo que Estados Unidos considera, desde hace dos siglos, en su esfera de influencia, ¿no? Con la famosa doctrina Monroe de 1823, América para los americanos, Estados Unidos se auto-otorgó el derecho de generar golpes de Estado, de intervenir militarmente de manera activa, en casi cualquier país de América Latina, pero no solo de América Latina, de África, de Asia, etcétera, etcétera, cuando se sentía amenazados sus intereses, ¿no? Y en ese momento, Putin es un hombre que demostró una gran predisposición a trabajar con los Estados Unidos, ¿no? Es decir, dio apoyo a la guerra de Irak, dio apoyo a la guerra de Afganistán, fue un alumno muy, muy obediente, e incluso los países occidentales le rieron muchas de algunas de sus tropelías, por ejemplo, el genocidio que se produjo en Chechenia en su momento también, ¿no? Que fue aplaudido por gente como Tony Blair, que fue aplaudido por gente como Bill Clinton, ¿no? Porque en ese momento Putin era un aliado. Pero Putin lo hacía esperando que haya algún tipo de contrapartida, y esa contrapartida no solo no llegó nunca, sino que los Estados Unidos fueron ampliando su presencia, desplegaron misiles antinucleares en la zona, ¿no? Es decir, digamos, tuvieron una actitud que contribuye a todos menos a encontrar una solución, ¿no? Entonces uno encuentra muchos momentos en que eso podría haberse producido, incluso cuando Estados Unidos da su apoyo a las famosas revoluciones de colores en todos esos países, ahí hay elementos complejos, como es lo que pasó en Ucrania en el año 2014, donde efectivamente hay una movilización social en las calles, genuina, popular, que existe, pero también hay mucho apoyo económico por parte de los países occidentales, hay presencia de sectores de extrema derecha que actúan como grupos de choque, digamos, en ese proceso, luego hay actuaciones en el Donbass, por ejemplo, bombardeos por parte del ejército ucraniano que también, digamos, existieron. Entonces uno ve todas las puertas que se fueron cerrando y hoy se encuentran ante una situación muy dilemática en la cual hay que condenar de manera, digamos, clarísima los desmanes causados por Putin y esta decisión, hay que apoyar el derecho, naturalmente, del pueblo de Ucrania a poder, digamos, librarse de esta guerra, a poder incluso defenderse frente a eso, pero al mismo tiempo, pues hay que recordar lo que significaron los crímenes del Donbass, hay que reconocer, recordar lo que significó también la presencia, digamos, la política, ¿no?, de Estados Unidos y de la OTAN en toda la zona, la responsabilidad que tuvieron en todo eso. Claro, ¿cuál es la salida de una vez que uno coloca todas esas responsabilidades en un mismo sitio? Bueno, pues entender que la solución, digamos, primero para que Ucrania no acabe siendo dos países separados por un telón de acero, porque eso es, digamos, lo que podría ocurrir. Si todavía se quiere que Ucrania sea un país plural, que es lo que es, ¿no?, un país plural, digamos, con gente, acá hay matrimonios mixtos entre rusos, ucranianos, que son primos hermanos, digamos, entre ellos, ¿no? Entonces se busca una forma de convivencia que podría ser una forma federal o confederal en la línea de lo que planteaban los acuerdos de Minsk, que también aquí, ¿no?, Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos, luego la propia Rusia hicieron todo lo posible para dinamitarlo, pero establecía un marco de convivencia, o vamos, si no, a dos estados separados como producto de un enfrentamiento bélico que puede dejar heridas durante generaciones y generaciones y que sería un auténtico problema en términos geopolíticos. Y todo eso me parece que solo se podría resolver si se establece algún tipo de estatuto de neutralidad para Ucrania. Ucrania no puede ser una especie de botín, digamos, entre las grandes potencias a un país, ¿no?, con casi 50 millones de habitantes, no puede ser un botín entre las grandes potencias y a mi juicio eso solamente podría obtenerse con algún estatuto de neutralidad como el que gozan a Austria, ¿no?, Finlandia, digamos, hay ejemplos como para que se llegue a eso. Suiza misma. Exacto, Suiza misma, ¿no? Nos gustaría que realmente los dirigentes tengan lucidez para hacerlo, pero en un momento en el que yo creo que tendríamos que estar hablando, por ejemplo, de por qué las grandes potencias no firman de una vez el Tratado para la Eliminación de las Armas Nucleares, lo que se está discutiendo en todos los parlamentos pues es el aumento del gasto en defensa, ya Alemania anunció un 2%, ¿no?, el aumento del gasto militar, cuando en algunos casos, como en el caso, digamos, de España, incluso ese gasto militar está disparado hace tiempo, en los presupuestos de 2022 creció casi en un 5.8% el gasto militar, España es la séptima exportadora de armas en el mundo, es decir, que aquí hay un poco de doble rasero y de hipocresía, ¿no? A mí me parece bien que se plantea ahora la ayuda material, humanitaria, incluso entiendo que hay un debate real sobre si la gente de Ucrania que está siendo atacada militarmente tiene derecho a defenderse militarmente, yo veo un debate real y muchos grupos han expresado esas dudas, pero lo que no puede ser es que mientras se mantiene ese debate se sigan vendiendo armas a Arabia Saudita, hasta hace muy poco se vendían armas a Rusia, yo no sé en este momento si el armamento que se vendía a Rusia se ha dejado de vender, querría saber si esos contratos están cancelados y tengo muchas dudas en realidad de que estén cancelados y por lo tanto me sorprende que el debate sobre el desarme, al menos sobre el desarme nuclear, no tenga ahora una prioridad absoluta. ¿Cuál tendría que ser el rol de Europa desde tu punto de vista en este momento o qué rol puede desempeñar Europa? Bueno, yo hace tiempo que pienso que Europa tendría que haber tenido un comportamiento, debería haber sido una Europa europea, primero, eso quiere decir con autonomía estratégica como se dice ahora de las grandes potencias y me parece que eso ha sido muy difícil porque sobre todo es decir, porque el hecho fundante de la integración europea a mi juicio no fue desgraciadamente lo que algunos europeístas antifascistas como Altiero Spinelli y tantos otros querían, sino que vino muy marcado por los intereses estratégicos de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y entonces Europa digamos no ha desarrollado nunca hasta ahora una política de defensa una política exterior realmente autónoma de los Estados Unidos y de la propia OTAN entonces ahí tenemos ya un primer problema porque después de la caída del Muro de Berlín Europa podría haber hecho ese papel de garantizar una política de seguridad común que es lo que pedía los Palme y tantos otros dirigentes antimilitaristas europeos una política de seguridad común que no fuera contra Rusia que fuera con Rusia que fuera con Rusia incluida es decir que no se intentara utilizar a la Unión Europea como un ariete contra Rusia que fue lo que intentaron desgraciadamente los diversos gobiernos de los Estados Unidos ahora hay una oportunidad para eso después de la catástrofe de Afganistán de esa retirada tan lamentable que todos habíamos visto Macron salió a decir que la OTAN estaba en muerte cerebral y era obvio porque esas operaciones militares habían resultado ser un enorme fracaso y de hecho me parece una de las grandes tragedias de esta actuación de Putin es que lo que está haciendo Vladimir Putin es dándole aire a una estrategia militarista que estaba muy cuestionada digamos antes que se produzca esta invasión y en cambio lo que uno está escuchando ahora es como yo lo escuché el otro día en el Congreso de los Diputados escuchaba las intervenciones de Vox de la extrema derecha etcétera pidiendo que se redoble el gasto militar criminalizando a cualquier persona que cuestione la guerra como antipatriotas es decir que en lugar de que la coyuntura de la pandemia en la que estamos y en la que estábamos después del fracaso de Afganistán sea una Europa con autonomía estratégica pero con otro modelo de seguridad desnuclearizado de entrada o lo más desnuclearizado posible o lo más desmilitarizado posible con fuerte inversión social con políticas de cooperación y solidaridad con sus socios en lugar de estar discutiendo eso pues ahora estamos discutiendo quién tiene más ardor guerrero y quién está más dispuesto a incrementar los gastos militares los gastos en defensa para una hipótesis de conflicto que nadie sabe cuál es y que si no vamos con cuidado nos podría conducir a una tercera guerra mundial en la que no salríamos vivos y no resuelve esa actitud no resuelve la situación me parece a mí que el liderazgo de Europa y de los Estados Unidos en este momento indudablemente de Rusia por las reacciones que hemos visto es de una generación que está desubicada y que no tiene visión de futuro porque están más bien planteando cómo pueden fortalecer posiciones que existen por este momento efímero de reajuste porque obviamente se está reajustando geopolíticamente todo el planeta pero no tienen una visión de futuro de largo plazo y eso es una cosa muy trágica sí absolutamente y luego hay un tema detrás de la guerra obviamente que es el control por los recursos energéticos que es un tema digamos fundamental y aquí hubo un momento donde en Europa digamos se planteó no solo en Europa en el mundo porque éramos todos teníamos claro que una de las causas por las cuales se había producido esta pandemia era por un modelo de consumo de producción de gasto de recursos energéticos absolutamente insostenible la emergencia climática es un hecho digamos y se mostró con toda su crudeza durante esta pandemia pero el problema me parece a mí es que tampoco ha habido mirada de futuro y suficiente valentía sobre todo para convertir la retórica digamos de la transición energética la necesidad de un cambio ecológico en una realidad se ha impuesto eso que Greta Gumberg dice el bla 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 y en ese bla 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 pues todos acabamos dependiendo o del gas ruso o del gas desquisto de los Estados Unidos entonces falta esa autonomía energética pero entonces lo que tendríamos que estar discutiendo ahora es estas son guerras por recursos también estas son guerras por controlar los recursos que hay en Ucrania por quien controla el gas que existe en Rusia por quien controla el gas y el petróleo que tienen los Estados los Estados Unidos bueno si queremos salir de ahí lo lógico sería esto lo planteó por ejemplo Bernie Sanders el senador de Vermont en Estados Unidos avanzar digamos con toda rapidez hacia la descarbonización de la economía poner digamos impuestos a las grandes empresas digamos no solamente no solamente que contaminan ponerle un límite al gran lobby armamentístico y sin embargo nos estamos dando con que se está yendo en la dirección contraria y a mí me parece que la única forma en que eso no ocurra es si la calle y si la ciudadanía organizada hablan entonces lo que a mí me genera algo de esperanza que es lo que me preguntaba Juana es cuando yo veo esas manifestaciones en Rusia que enfrentan las prohibiciones del gobierno la represión policial y se manifiestan contra la guerra cuando veo incluso el otro día veía gente centenares de personas bloqueando carreteras pacíficamente en Ucrania lo cual desarmaba en buena mente en buena medida moralmente al ejército ruso porque no era fácil entrar a masacrar a cientos de personas que bloqueaban una carretera me entusiasma más lo que vi en Barcelona ayer que tuvimos una primera manifestación fuerte contra la guerra contra todas las guerras recordando que hoy es Ucrania pero que no solo es Ucrania que es Yemen que es Palestina recordando no solamente digamos la responsabilidad de Putin que está y que tiene que ser denunciada sino también la responsabilidad de la OTAN y del bloque y del bloque occidental en muchas de estas guerras que se están produciendo eso a mí me genera esperanza no soy ingenuo sé que con eso digamos no basta pero me parece que la reconfiguración de un modelo de seguridad tiene que tener esos elementos y elementos que sobre todo no incurran en el doble rasero que es lo que muchas veces da rabia yo veo el tema de las sanciones por ejemplo creo que el tema de las sanciones le está haciendo daño a Putin que él no se imaginaba que las sanciones económicas podían tener el efecto que están teniendo pero frente a eso lo que pienso es bueno ha hecho falta que sea Putin para que se apliquen unas sanciones ha hecho falta que sea Putin para que nos acordemos que existen obligarcas o grandes empresarios que financian las guerras que financian pero esto debería ser un criterio más universal que no se apliquen en unos casos sí y en unos casos no por lo tanto cuando hablamos incluso de eso de cómo reaccionar con medidas de presión diplomática incluso con algunas sanciones económicas que a mi juicio cuando son sobre los más poderosos y no sobre la gente común pueden ser útiles lo que da rabia es que se reaccione con un doble rasero tan escandaloso y se hable de unas cosas de las que hay que hablar pero se callen muchas otras ¿en qué medida puede afectar toda esta situación a derechos sociales como hablabas a desvío de inversiones de las verdaderas necesidades de los pueblos para derivarlas hacia la guerra o hacia la represión en general y bueno claro yo creo que existe digamos ese dilema ahora es curioso porque por ejemplo el conflicto este con Rusia está planteando algunos debates que parecían implanteables hace tiempo por ejemplo alguien dice bueno si se van a aplicar a sanciones a Rusia y se va a dejar de importar el gas ruso vamos a tener problemas con los precios del gas pero quizás es el momento de establecer controles de precios cuando los grandes empresas que controlan determinados recursos quieren establecer unos precios porque quizás haya que establecer controles de precios o quizás haya que tener empresas públicas que puedan intervenir en determinados sectores de la economía entonces es sorprendente cosas de las que no se hablaba hace tiempo bueno se han colocado otra vez otra vez sobre otra vez sobre eso sobre la mesa ayer en el congreso alguien decía bueno el pacto de estabilidad de la unión europea que era un pacto que imponía políticas de austeridad prácticamente en todos los países se había suspendido durante la pandemia y ahora nadie se le ocurre que puede estar suspendido porque con la crisis económica que se avecina volver a imponer políticas de austeridad sería una cosa digamos delirante es decir que curiosamente por un lado uno ve como la situación en la que estamos digamos pone en cuestión el paradigma neoliberal austeritario que existe en los últimos tiempos pero el peligro es que eso se utilice para una salida de un reforzamiento digamos prioritario de la industria militar y de algunos grandes sectores energéticos este es el peligro este es el peligro podría no ocurrir pero puede ocurrir puede ocurrir que efectivamente esta coyuntura digamos de guerra sirva lo que se está planteando ahora para que todos los países aumenten sus gastos en materia de defensa y para que recursos básicos que estaban destinados a sanidad a vivienda a garantizar incluso como digo ahora los suministros se utilicen para reforzar el aparato el aparato militar y para reforzar a los grandes lobistas que están detrás yo creo que hay ese dilema no me parece que sea un dilema que esté que esté cerrado del todo pero creo que es fundamental ya digo que la sociedad civil se movilice para condicionar a sus gobiernos y para hacerles saber digamos que no cualquier vía es aceptable yo creo que increíblemente Putin está recibiendo parte de esa presión en Rusia el 80% de la gente no quiere esta guerra no la entiende no entiende esa invasión contra una gente que son sus primos hermanos y cuando Putin dice que son todos nazis a ver un momento son todos nazis y drogadictos no no eso es mucho más complejo incluso la gente que sabe lo que pasó en el Donbass con población rusófona etcétera etcétera no se traga digamos eso y Putin tiene un problema con esto pero también lo va a tener la OTAN y el bloque occidental si ahora quieren hacernos creer que la respuesta digamos frente a Putin es armarnos todos hasta los dientes que vuelva a crecer digamos sin límites el presupuesto militar que haya una escalada militar que todos intuimos que solamente puede traer desastres porque sería un ojo por ojo en el que todos sacábamos ciegos y ciegas ¿no? y está un proceso parecido que podría uno podría imaginarse que se podría generar con China en el caso de Taiwán no me digas tú que es no es una cosa que de momento no se habla pero es el mismo conflicto pero en la zona del Pacífico con reclamos territoriales y etcétera claro totalmente con la diferencia es que de momento China está actuando como una potencia mesurada ¿no? digamos en comparación con el bloque occidental y con la propia Rusia de Putin ahora China tiene un papel bastante estratégico porque China de manera muy inteligente está midiendo lo que significaría desatar una escalada militar ¿no? y está siendo muy prudente incluso digamos aunque le preocupa la política de ese bloque occidental hacia Rusia si nos fijamos está teniendo un papel y yo creo que China yo confío en que China esté de manera digamos cautelosa y prudente esté interviniendo esté participando en algún tipo de negociaciones ¿no? porque esas negociaciones tienen que producirse tiene que ver a alguien de los Estados Unidos de Rusia de China también hablando entre sí y reconociendo que una salida de escalada militar es lo peor para el planeta pero también para ellos y para sus propios intereses ¿no? desgraciadamente yo no veo digamos en este momento grandes dirigentes para eso creo que Biden no es el dirigente norteamericano que la ocasión requeriría ¿no? está en una situación la verdad bastante lamentable cuando uno la ve al menos desde lejos Putin que es un nacionalista conservador chauvinista ruso con inclinaciones autoritarias claramente pero que en su momento tuvo una cierta mirada estratégica ahora uno no sabe qué está pasando con Putin no lo entiende hay muchas hipótesis yo no tengo digamos ninguna 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 clara pero algo ha ocurrido digamos ahí y por lo tanto uno espera que China hable y que como decía Pilar ojalá Europa también lo pudiera hacer ojalá Alemania hubo un momento en que Alemania Francia cuando la OTAN ¿no? cuando el señor Stoltenberg salía con ardor guerrero a pedir mano dura mano dura uno veía la cara de Scholz veía la cara de Macron y decían no están muy convencidos ellos de esto ¿no? pero claro la tragedia de Europa es que Francia y Alemania a pesar de ser países fuertes no consiguieron con todo hacer valer su autonomía frente frente a los Estados Unidos y tener una política propia no lo consiguió Alemania que está sembrada de armas nucleares y de bases militares norteamericanas porque eso fue lo que ocurrió después de la segunda guerra mundial y no lo está Francia que a pesar de tener una autonomía propia basada en algo triste como es la presencia de armas nucleares pero bueno esa autonomía francesa tampoco acaba de acaba de producirse ¿no? por eso yo también aquí ya digo sin ser ingenuo en eso pero siempre lo cifro todo en lo que los propios pueblos organizados puedan decir si en Europa hubiera un movimiento social constituyente por una Europa alternativa que es lo que venimos pidiendo hace tanto tiempo un movimiento desde abajo ¿no? no un movimiento pensado por intelectuales por cuatro o cinco políticos un movimiento popular sindical estudiantil ecologista feminista con sociedad civil implicada tendríamos otra situación distinta yo creo Gerardo y podría ser el no a la guerra el no a todas las guerras lo que uniera todos esos movimientos para generar un yo creo que sí en Europa tenemos a ver ¿cuál ha sido el acto de identidad europea más nítido después de de la creación digamos o del inicio del proceso de integración yo para mí no se vio nada parecido a las movilizaciones contra la guerra del 2003 que generaron una especie de opinión pública europea compartida y en todas las ciudades de Europa había movilizaciones contra contra la guerra de la guerra de Irak millones bueno millones eso fue impresionante fue lo más parecido a un pueblo europeo organizado en torno a una causa común en las calles ¿no? y evidentemente cuando uno se enfrenta a las guerras a todas las guerras y estira de ese hilo pues salen los grandes temas ¿no? los conflictos por recursos que producen la guerra la concentración de capitales la concentración empresarial que conduce a la guerra los lobbies que impulsan la guerra entonces en la crítica a la guerra aparece como contracara necesariamente la cuestión de la democratización económica la cuestión de la democratización energética la cuestión ¿no? de la desmilitarización para otro proyecto de convivencia en paz por lo tanto sí yo espero que de ese movimiento digamos contra las guerras ¿no? en plural pueda salir algo así ya veremos no digamos no es no es sencillo ni es algo que está que está hecho pero yo creo que que es lo que más sentido digamos tiene en este momento que es la única causa verdadera por la cual tiene sentido apostar ¿no? por poner en pie en toda Europa y si fuera posible en el mundo entero un movimiento contra las guerras en defensa de la paz y en defensa de un orden internacional que sólo puede ser sostenible en la medida que no sea imperial un orden internacional marcado por la existencia de grandes imperios y sobre todo de imperios desbocados ¿no? como Rusia y Estados Unidos son dos imperios descabalgados que son muy peligrosos precisamente por eso ¿no? un orden internacional pacífico sostenible cooperativo solamente puede plantearse en esos términos como un orden no imperialista ¿no? bajo contra los imperialismos de todos sin ¿no? 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 Gracias por ver el video.